Ese es, si lo vas a usar este video, si quieres le da al hijo de perra, escuchame una cosa Poné el link acá Playback.tv barra 24gan Háganle la resguanta Rilla Loca 24 Bueno, silen un poquito el Lotto Hablemos de negocios Escuchame, Konda, ¿qué piensan? Tenemos una propuesta La verdad esperábamos que ustedes lo negocien Para ofrecerla, ¿entiendes? Pero cuando ya dijiste solo una mierda, dije, ok La cosa estaría así, lo que le pedimos no va a cambiar la cifra Ok Lo que va a cambiar es el tiempo Ok ¿Qué les parece un mes y medio? Seis pagos Seis pagos De 100k Y dos rifles Y los rifles No, chate esta reunión en el que dice que no es épica Porque dice bien Este parece Los seis pagos Sí Escuchame, pero se te va la mierda todo con Con el tema de los rifles y todo eso O sea, me está pidiéndole doble de un millón Sumándole los rifles ¿No? Es el cálculo que yo hago Los rifles Lo contamos como trabajo No lo ponemos en dinero, ¿entiendes? Pero el trabajo es dinero El trabajo es dinero, ¿saltan género? Sí, pero Y también la otra vuelta Puedes conseguir muchas sacas Y no la vas a vender Quizás El otro tema cuando me hablaste De la LTA De la RTA Me hablaste de dinero también Por eso Yo lo calculo más o menos Por ese lado El dinero la verdad No lo veo tan Tan loco Nosotros estamos imaginando Más o menos Que por ahí Iba a hacer algo Que Ustedes iban a que leer Bueno La otra vuelta Nos sorprendió No bajemos 21 No bajemos 21 Nosotros estamos imaginando Más o menos Esa cantidad de dinero El tema son las almas Ok Igual Bonnie Yo te quedé Hace una pregunta Sí Si bien este es un tema De calle Y de De palabra A mí que más segura Que cuando te terminemos De pagar O te paguemos todo eso No nos vuelvas a atacar Porque si uno de mis negros Se mete con usted Es el que le va a meter El tiro Voy a hacer yo ¿Y quién me asegura Que vos le vas a meter el tiro? Exactamente Yo se lo meto a money Tranqui Te lo aseguramos los records Y nuestra palabra Vale más que cualquiera De esta fucking ciudad Y creo que muchos Que están ahí con ustedes Lo saben Pero tu palabra La rompiste hace poco también ¿Por qué dices eso? Dijiste que no ibas a buscar Problemas con nosotros Si los buscaste ¿Cuándo? Si no me equivoco Eso dijiste En una reunión ¿Pero cuándo busqué Problemas con ustedes? Por todo este Quilombo que hubo ahí Con lo de Vinewood Y lo que nos estaban Lugando al A nuestros Japos Antes de calancar a todo Se los digo yo Así No le damos tantas vueltas El día que los cruzamos En Jauic Les perdonamos Dos RTA No sé si lo habían dicho No, claro No, no sé Lo de los Japos Fue antes igual, eh Pero es que lo de los Japos Lo vamos a hacer Vamos de vuelta Espera, déjame Jimmy Vamos a hacerlo bien fácil Cosa de no repetirlo So Queremos el territorio Nos daba igual Si ustedes estaban ahí Con RTA Con dinero Lo que sea No le tocamos nada De esa mierda Teníamos Íbamos por el territorio Lo mismo que si Le robamos un auto O algo así Si tienen Mil de meta En un coche Y los mil de meta Son de ustedes Ahora luego Todo lo que pasó O sea No sé Que es esa mierda Bro Porque luego De todo lo que pasó Teníamos que hasta robarle Las RTA El coche La ropa Todo Igual no le lo balan No, no Luego Esas dos RTA Se fueron Lo recuerdo Porque yo estaba ahí Y yo fui El que di la borde Luego en el tiroteo Los territorios Es muy simple Muchachos Los territorios Están ahí Y en realidad Es tierra El que Se anime a defenderlos A mí un graffiti O que ustedes pongan Diler a trabajar En esa zona Me da igual Si están ahí Son para Al que lo pueda defender Y el que no lo pueda defender Pues Tiene que agachar la cabeza O ver Como se la resuelve Para haber puesto un graffiti En una zona Que quizás Él creía que le correspondía Y la calle Le demuestra que no Así es la calle Y por qué te corresponde A vos entonces Eso Porque lo puedo defender Llegamos mucho tiempo Negro Muchísimo tiempo En la ciudad Tiene que ver el tiempo hermano ¿Cómo no va a tener Negro? Vas en Barrio Bajo Y vas para Bainwood No sé qué sentido tiene Y que Escucha Basta Jimmy Basta Déjame hablar Porque si no Nos quedamos dando vuelta En una mierda Que la verdad Me quiero perder el tiempo Explícame ¿Qué? ¿Para usted no tiene sentido Que vayamos al norte? ¿Qué esperan hacer ustedes Con su gente? ¿A qué aspiran? El sentido Lo encuentra cada uno Ah Eso es Eso es No le encontramos El sentido Me estúpidamente he dicho En el sentido De que ¿En qué les beneficia Ustedes tener Bainwood? Además de los Múltiples beneficios Que tenemos en las calles Como Mejores precios En algunas cosas Respeto Múltiples formas De mover mierda Y demás Es el respeto Que mostramos Para las demás organizaciones Paleto No es que fuimos Hicimos un graffiti Y oh Magia es nuestro Paleto Fue una fucking pesadilla Yendo desde aquí Hasta ahí Con la fucking triada Con toda la ventaja De distancia que tenían Y si El día de mañana ¿Pero Bainwood no solo lo quiso Una consulta Bainwood No es que solo lo quisiste vos ¿Quién más lo quiso? Y Estuvimos Casi tres días De tiroteo Con unos naranjas ¿Pero quiénes son los naranjas? Los Mos Van Esa gente Esa gente Esa gente No se va a meter Si estamos nosotros ahí No y eso estoy seguro Saben que ¿Está conociéndolo como Guantes? Sí Y son gente que Está hace mucho más tiempo también Pero que son Te diría que Los vi trabajar Mucho menos que ustedes Y con mucha ¿Cómo se diría? Mucho menos presencia En la ciudad que ustedes Están hace bastante tiempo Entonces con nosotros Tienen cierto respeto Entonces Entonces ¿Tú estás buscando Dominar Bainwood? Porque ya tienes Bastante territorio acá Eh Se vamos a dominar Todo lo que podamos dominar La verdad Si puedo Si ahora No sé Construyen más casas En un lugar Y puedo ir a dominar Ese territorio Voy y lo domino Si Nadie que tenga negocios Lo tiene Voy y lo voy O sea Mis negros irán a trabajar ahí Actualmente Estamos así Y la idea de eso Es negociar Por un territorio La verdad Y porque se termine Todo eso Yo tengo una pregunta ¿Tú qué? ¿Tú cómo te llevas Con los families de al lado? No Capaz ya se lo has dicho A mi gente Pero yo no sé Ahora neutro ¿Por qué? Antes bien Ahora neutro No lo digo en un mal sentido Como para 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 decirlo en mala onda Pero Yo veo mucha Que están dominando mucho Barres bajos ellos Y yo creo que Sería mejor aliarnos Entre comillas Y atacar a ellos ¿No crees? Es que Tenemos Tres territorios Y ellos tienen cuatro No veo tanta diferencia La verdad Considerando todos Los que tenemos En la ciudad Nosotros Pero tú das una vuelta De zona industrial Y también está lleno De De Sus families Pero zona industrial En los barrios bajos Claro Pero por otra parte Tu respeto Lo querés acá En barrios bajos Claro O sea Qué mejor Qué mejor Que domine Todo barrios bajos Y no una parte Claro Pero ahora Está bien Ahora se los digo De mi parte Qué mejor Que tener respeto De barrios bajos Con otros families Que siguen nuestra cadena En un montón de cosas O con unos japoneses Los cuales Abatieron un par De mis negros So Para mí Los otros families No te aportan nada Más que Más que nombre Son families No dinero Vamos a mantener Las mismas reglas En barrios bajos Y eso no va a cambiar Eso estoy Ahí tengo cierto respeto Con ellos Que no va a cambiar Si quieren cambiar Alguna regla En barrios bajos Eso será diferente Uno no sé No sé qué acuerdo Tengas tú con ellos Pero para mí El líder de esos tipos Es un tibio Que eso es tu opinión Y puedes ir a hablarlo Con ellos Pero yo les voy a dar Un consejo Tendrían que dejar De pensar De tanto en qué hacen Las demás gentes Y mirar culos ajenos Y empezar A ver lo que hacen Con su gente Les repito No sé si este negocio Va a salir bien o mal Alguien tiene que hacerse Cargo de su mierda Cuando salen bien las cosas Para decirle Ey hicimos bien todo Nos organizaste bien Y cuando sale mal Decime Ok la cal que hice Fue una mierda De alguna u otra forma Tiene que tener Alguien que sea a cargo Porque a mí ya me dijeron Que 10.000 personas Están a cargo De la FAQ y Yakuza Y la verdad No le creo a ninguno ¿Me entiendes? No sé quién te dijo eso Pero si lo preguntan a nosotros Te decimos lo mismo No, no Ya dijeron un par de veces Dijeron yo, yo O así Bueno, bueno A veces hay un vocero Bueno, momentos de tensión Como que Algunos decían Que estaban a cargo El día que preguntaron Yo le dije que yo estaba A cargo ese día Nada más Pero que te dejás llevar por eso O sea Es la verdad Estaba a cargo yo en ese momento No, no, está bien Pero insisto Insisto Tienen que ponerse a pensar En el lugar que tienen Tienen que ver Tienen que ver La verdad Tienen que ver Tienen que ver La explicación Pero te lo explico igual La jerarquía aquí Simplemente los japoneses Somos los que tomamos Las decisiones En apoyo de los demás Si se tiene que tomar Una decisión En el momento Y no son los japoneses Bueno, la tomará La gente más vieja Que es el que te dijo Que estaba a cargo ese día Entonces no interpretes Que nos estamos pasando La culpa Y la responsabilidad De uno al otro Simplemente te respondió En el momento En el que estaba Y si no está ningún japonés Te va a responder El más viejo Ok Bueno, igual Más allá de todo esto Estamos literalmente Chocando perspectivas A nivel en los pedidos No, pero no No está mal hablar igual No está mal hablar No, no, no Obvio, por eso No, no, por la nada Por eso Ustedes tienen sus ideales No, no, no No, no Estoy seguro Que si ustedes Estarían en nuestra situación Irían por más Negros Es cuestión de no ponerse Límites Si no Que hacemos Nos quedamos acá en el barrio Mirándonos la cara Entre los negros También En eso tenés razón Y ya lo hablamos Si tuviéramos El movimiento Y todo encima Yo creo que sí Y eso se le abula Con el tiempo Ese Si vas a usar este video Si quieres le da Al hijo de perra Escuchame una cosa Poné el link acá Que no le fuimos de tema Playback.tv Barra 24gan Háganle La aguanta Rilla loca 24 Ese Si estás usando este video Poné eso Porque te mando un cachetazo Vos sabés Pero como te digo Mis problemas son las almas La cantidad de almas Te quiero ese Ok Y estoy calculando Ya vengo pensando ¿Me dejas hablarlo con los míos? Acá Literalmente acá Nos vamos para atrás Y lo hago lo que yo Ok Dale Venga 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 Gracias.